La primera tiene que ver con un bono de mil pesos para el mes de septiembre para todas las madres con hijos menores de 5 años y embarazadas que son beneficiarias del programa Más Vida de la provincia de Buenos Aires. Y esto alcanza unas 600.000 personas entre mamás y nenes en la provincia de Buenos Aires. La segunda tiene que ver con un aumento de los fondos destinados a los comedores de las escuelas públicas. Un aumento para el mes de septiembre del 10% de los fondos y para el mes de octubre de un 10% adicional. Con estos dos aumentos, que son el tercer y cuarto aumento que damos ya en lo que va del año 2019, estamos superando la inflación acumulada de este año. De manera que los comedores no se queden rezagados en relación a la inflación y además puedan dar respuesta eventualmente a la demanda de cupos que necesiten. En tercer lugar, también vamos a aumentar los montos que les asignamos a los programas destinados a los chicos en la provincia de Buenos Aires. Que son fundamentalmente dos. El programa de jardines maternales, que nosotros llamamos UDIS, a unidades de desarrollo infantil, a la que asisten miles de chicos por los que nosotros pagamos una beca mensual. Vamos a aumentar esta beca en un 15%. Muchísimas organizaciones, algunas acá presentes, otras con las que estuvimos reunidos recién, sostienen estos centros que permiten que las mamás puedan seguir estudiando si son madres adolescentes o puedan ir a trabajar y tengan un lugar donde dejar a sus hijos. O en muchos casos chicos más grandes que a contraturno escolar tienen un lugar donde hacer la tarea, donde almorzar, donde poder pasar el resto del día. Y finalmente también vamos a sumar a los jubilados a estas medidas, a los jubilados del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, los jubilados que dependen del gobierno de la provincia y que cobran la jubilación mínima. Vamos a aumentar la jubilación para ellos en un 45%, la jubilación mínima. Son alrededor de 14.000 jubilados, esto no comprende a los jubilados del ANSES que reciben un aumento por separado, sino a los jubilados de la caja de previsión de la provincia de Buenos Aires.